Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización de este seminario. Me encanta ver cómo la marca Mallorca se puede asociar hoy en día a turismo y punteros en apta tecnología. Muchísimas gracias de verdad a la organización. Espero que este tipo de seminarios se repitan muchas veces más. Quiero dar las gracias también a la cadena Somotels. Gracias a ellos, gracias por dejarnos vuestros datos. Gracias Joan Enric Capella por tu visión estratégica. Gracias por pensar que la tecnología te puede ayudar en la mejora de todos tus procesos. Y, como no, quería dar las gracias a mi equipo, porque yo sin mi equipo no voy a ningún lado. Gracias, Pere Pons y gracias, Fran Muñoz, porque os lo habéis currado. Ayer también me sorprendió muchísimo que la Escuela de Hostelería había mandado aquí a todos sus alumnos. Entonces, también quiero dar las gracias a los profesores de la escuela, también por la visión y por pensar que en el mundo en el que estamos, que al final la tecnología ha llegado aquí para quedarse. Para los tuiteros os dejo los hashtags que se están utilizando hoy. Y, simplemente, una breve introducción de quiénes somos. Y The Travel es una consultora tecnológica y es una consultora de negocio en todas las áreas del turismo. Nosotros entendemos la tecnología como una oportunidad de desarrollar el negocio. Y creemos firmemente, o sea, soy la mayor convencida, en que si usamos el Big Data, notaremos una revolución y un cambio en nuestros procesos. Desarrollamos proyectos de innovación, aplicamos la tecnología para la transformación de todos los procesos y, evidentemente, somos espectros en Big Data. Bueno, inteligencia artificial, Big Data, ¿qué es esto? ¿Esto es una moda? ¿Esto solo va de frikis? Pues, siento deciros que no es una moda y que no hay tantos frikis. Y que no es una cosa que solo lo entiendan los frikis, ¿no? Siento decir que el Big Data y la inteligencia artificial es una tendencia tecnológica que ha llegado hace ya unos años y que ha llegado para quedarse. Todos aquellos que no estéis utilizando hoy en día técnicas de Big Data o inteligencia artificial tenéis una desventaja competitiva frente a vuestra competencia. Hay gente, hay muchos hoteleros, muchas personas, muchas organizaciones que están utilizando estas técnicas y, de verdad, os tenéis que sumar y nos tenéis que unir a esta tendencia tecnológica que ha quedado para… que está aquí presente entre nosotros, ¿no? Y, realmente, ayer se abría mucho el debate de si las máquinas nos van a sustituir o no. Yo creo que esto, en algunos casos, daremos las gracias porque una máquina nos sustituya en según qué trabajos, pero, sobre todo, lo que creo firmemente es que la tecnología y la inteligencia artificial nos ayudan a ser mejores, mejores personas. Si yo tengo la capacidad y tengo las herramientas que en milésimas de segundo me dan información, mi capacidad de toma de decisiones va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, de verdad que no es una moda y que no se lo va de frikis. Bueno, definiciones de inteligencia artificial se dieron muchas ayer y se habló mucho del concepto, pero a mí me encantó, pues, esta, ¿no? Que es la capacidad que tiene una máquina para imitar el comportamiento del ser humano, ¿no? En la inteligencia humana. Y esto es lo que es la inteligencia artificial. Es la capacidad que tiene una máquina en pensar como nosotros. Y para mí esto es maravilloso. Se ha hablado mucho de qué conceptos o qué utilidades estamos poniendo en marcha o dónde está la inteligencia artificial ahora, hoy en día, ¿no? Y se ha hablado mucho de reconocimiento de patrones, de avatares, de asistentes en línea o de máquinas que nos contestan en los call centers, de reconocimiento de voz, de procesamiento del lenguaje natural, etc. Nosotros vamos a hablar de soluciones basadas en machine learning, en el aprendizaje automático por parte de una máquina. Y lo vamos a hacer basados en la fidelización, en la fidelización de clientes. ¿Por qué aplicamos machine learning en la fidelización? Porque los clientes fieles nos generan ingresos recurrentes. Porque los clientes fieles hablan de nuestra marca y se convierten en comerciales de nuestra marca, son prescriptores. Y los clientes fieles son menos sensibles a lo que sería una bajada de precio de la competencia. Con lo cual, creo que es muy importante aplicar la nueva tecnología en mantener o en intentar detectar estos clientes fieles. Este sería el escenario típico de un proyecto de Big Data. Tenemos cuatro fases, la captura, el procesamiento de datos, el análisis de datos y la ejecución. Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, pero creo que es importante que conozcamos las cuatro fases que se desarrollan en un proyecto de este tipo. El primer punto es la captura de los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos millones de datos a nuestro alrededor. Lo que necesitamos es identificar para este modelo de inteligencia artificial y para este modelo de machine learning, necesitamos identificar las variables explicativas. Lo que nos va a ayudar a explicar es el modelo, el por qué los clientes repiten. Y tenemos dos escenarios. El escenario del cliente y el escenario del establecimiento y su entorno. El cliente, por un lado, es lo que llamamos los pull factors y lo que sería el establecimiento y su entorno son los pull factors. La gente dice, es que no tengo datos. Datos tenemos a patadas y de sobra. Hay que meterse en el CRM, en los PMS, en toda la información, en todos los datos que hay en nuestra organización. Y además podemos ir a fuentes públicas, a Eurostar, a AENA, a Google Maps. Hay muchísima información y muchísimos datos que hoy en día se pueden utilizar. Entonces, ¿qué variables vamos a coger en este modelo? Nosotros vamos a coger, hemos hecho un modelo basado en 41 variables que las vamos a explicar. En cuanto a los datos que requerimos de un cliente son, pues lo conocemos, su país de origen, la ciudad de origen, si existe un vuelo directo desde su lugar de origen, el número de personas que entran en la reserva, se llevan niños o no, cuál es la tasa de desempleo o la tasa de ocupación en su lugar de origen, porque también influye mucho a la hora de viajar y de plantear unas vacaciones, cuál es el sueldo medio en su origen, la fecha de entrada, la fecha de la reserva, si coinciden los días en los que nos visita con una fiesta local, cómo nos compra, si por una OTA, por una agencia tradicional, cuál es el costo de la habitación, qué extras nos suele contratar. Es decir, todo esto, señores, lo tenemos y lo tenemos en todas nuestras bases de datos que hay en nuestra organización. Por otro lado, ¿cuáles son los datos que cogemos del hotel y de la zona donde se encuentra el hotel? Pues cogemos la tipología del hotel, si es solo para adultos, si permite familias y niños, si tiene servicio de spa, si tiene vistas al mar. Todos estos inputs son los que hacen que un cliente reserve o no esa habitación de hotel. Si el establecimiento dispone de bares o restaurantes temáticos, si hay actividades de ocio en el hotel, si hay acceso directo a la playa. Estoy contando cosas que son como muy claras, muy obvias, pero todo esto son las que utilizamos para estimar el modelo. También es muy importante saber en qué zona se encuentra el hotel, cuál es la distancia del aeropuerto, si tiene un acceso directo a la playa, si tiene paseo marítimo, si hay un chiringuito cerca de la playa donde poder tomarse una caña, cuáles son las actividades promocionales que se están difundiendo por las redes sociales, cuál es nuestra clasificación media en Facebook. Todo esto, todas estas variables son las que vamos a meter en una coctelera y son las que nos van a permitir estimar y predecir si los clientes van a volver o no van a volver a nuestro establecimiento. El segundo paso sería el procesamiento de estos datos. Lo más importante, y también se decía ayer, si no tenemos buenos datos, el análisis y la aplicación del algoritmo no será bueno. Con lo cual, en este paso, en el número dos, que es el procesamiento y la creación de los datasets, es muy importante perder e invertir tiempo en crear los datasets. Y vamos a crear dos datasets, uno de training y uno de test. El primero nos va a entrenar el modelo y el segundo nos va a permitir validar que el modelo sea correcto. El tercer punto o el tercer paso sería la aplicación de las técnicas de Machine Learning. Y aquí, ¿qué hacemos en IT Travel? Pues primero, en todos los casos, en todos los estudios, aplicamos una regresión logística. En este caso, no es que quiera poner una comparación máquina-hombre, porque los dos modelos son supervisados por los hombres, por un ser humano. Lo que quiero decir es que aplicamos una regresión logística, y aquí es el analista el que busca la capacidad que tiene el algoritmo de predecir esta repetición, y luego aplicamos un algoritmo que se llama Random Forest, donde es la propia máquina que mete las 41 variables dentro de lo que sería el algoritmo, hace árboles de decisión y estima el modelo. Esto que es, a lo mejor, un poco más rollo matemático, lo que nos permite es llegar al siguiente paso, que es el análisis de los resultados, que es lo que realmente nos importa. Al final, gracias a la técnica, a la aplicación de las dos técnicas, llegamos a una capacidad de predicción del 98,33%, es decir, sabemos con una probabilidad muy alta qué cliente va a volver. Y esto, me diréis, ¿y esto qué aplicación tiene? Pues, hombre, si yo sé con casi un 99% de probabilidades qué cliente va a volver, es que me puedo plantear toda la estrategia de comercialización y toda mi estrategia como hotelero. Y para ello, voy a poner una serie de ejemplos, porque al final a mí lo que me gusta es aterrizar el Big Data y las técnicas de inteligencia artificial y poner ejemplos realmente de cómo nos ayuda la tecnología a mejorar nuestros procesos. Pues, imaginemos un patrón de compra. Este algoritmo me ha permitido identificar gente que repite, además me ha permitido identificarlos por nacionalidades, son gente que repite en unas fechas concretas y además que responden a upgrades y compran extras. Entonces, si yo sé que en una determinada época del mes de octubre voy a tener el hotel lleno de alemanes, ¿qué oportunidades tengo? Básicamente, voy a poder mejorar todos mis procedimientos operativos. Voy a adaptar todo mi hotel, todo mi personal del hotel a ese cliente que llega durante ese periodo de tiempo. Y además, lo sé con una antelación bastante grande, porque el cliente alemán suele comprar con una antelación media de unos 60 días. Entonces, ¿qué oportunidades tengo como hotelero? Mejorar mis procesos operativos, mejorar lo que siguen las políticas de contratación de personal. Si sé que voy a tener en el hotel personal clientes alemanes, voy a tener a mis empleados preparados para atender a ese cliente. Con lo cual, lo que me está permitiendo la inteligencia artificial y la tecnología es a prepararme y a preparar todo mi establecimiento a la demanda esperada. Y además, lo sé con bastante antelación. Y esto al final, ¿en qué redunda? En un aumento de ingresos. Porque yo sé que es un cliente que repite, sé además qué extras suele contratar y sé además qué responde bien o mal a los upgrades. Entonces, esto al final redunda en un aumento de ingresos. Otro ejemplo sería imaginaros la pantalla de una recepción del hotel. donde tenemos un sistema informático que es capaz de detectar al cliente que tengo delante. Y además es capaz de sumarizar y montarme una pantalla con la información más relevante de ese cliente. Nos dice principalmente qué es un cliente que repite y además que tiene una probabilidad de compra de extras del 90%. ¿Cuál creéis que será la reacción del recepcionista? Tendrá muchísima más predisposición a recordarle al cliente la compra de los extras. Seguro que le es más fácil a la persona que está en recepción porque la máquina le ha dado toda esta información. Y eso al final llegamos a la misma conclusión. Aumenta nuestros ingresos. Otro tema. Haciendo hincapié en lo que sería el análisis de las cookies o realmente cómo tenemos nuestros sistemas informáticos y nuestras webs. Si yo al final dentro de las cookies puedo detectar un patrón de compra y puedo detectar una tipología de cliente seguro que tengo la capacidad o tenga un sistema informático que me vaya a adecuar el producto y me vaya a cambiar todo el escaparate de mi web porque he detectado ese patrón, he detectado ese cliente que además repite. Más ejemplos. Imaginemos que tenemos un patrón o un cliente que compra normalmente las estancias hoteleras por el canal de tour operación. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos aquí? Al final tenemos los datos de ese cliente. Sabemos quién es. ¿Por qué no intentamos captarle por el canal directo? Porque además sabemos y conocemos con qué antelación nos compra. ¿Por qué no podemos hacer y cambiar nuestra estrategia de comercialización? ¿Por qué no ajustamos los cupos de tour operación? Si lo hacemos, incrementarán nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque el margen que nos deja el canal director es mayor al del tour operador. Esta es otra reflexión que os quería hacer. Dentro de lo que sería el modelo de asignación de nuestro presupuesto de SEM. Es un poco hablar exactamente otra vez. Es otro ejemplo de hablando sobre lo mismo. Cuando estamos realizando las campañas de SEM, si yo invierto en lo que realmente el cliente me está demandando, la inversión es una inversión más inteligente. ¿Por qué? Porque tengo un retorno bastante más rápido. Invierto en aquello que es de interés por parte de los clientes. Otro ejemplo. Tengo un patrón de compra. Se trata de un cliente que nos compra de forma online. Lo hemos detectado como que es un cliente repetidor y con una antelación media de 60 días. ¿Qué puedo hacer? Puedo ajustar mis políticas de pricing. Puedo ajustar el precio a ese cliente. Y además, como sé qué servicios extra compra, ya se los voy a ofrecer. Y además es que tengo 60 días para hacerlo antes de que llegue el hotel. Entonces, no se trata tampoco de hacer un seguimiento exhaustivo sobre ese cliente, pero si yo soy capaz de detectar a este cliente que me compra de una manera online y tengo su información sobre qué extras me suele comprar, seguramente vaya a recibir de mejor agrado un newsletter adecuado con el producto que él me suele comprar. Al final, el beneficio de todo esto es el aumento de ingresos todo el rato. Otro ejemplo. Ahora, igual que detectamos el cliente que repite, por contraposición detectamos el que no repite. Entonces, vamos a hacer acciones para los clientes que no repiten en nuestro hotel, pero que siguen buscando dentro de nuestras páginas web, porque además tengo la capacidad de detectarlo. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Vamos a cambiar toda nuestra estrategia de lo que sería el envío de newsletter, que es lo que estamos haciendo con la cadena de Somotels ahora mismo. Y me han puesto el tiempo ya que me quedan dos minutos, con lo cual, perfecto, porque tengo un etcétera. Hay múltiples utilidades de lo que sería la inteligencia artificial y de Big Data. Aquí os dejo todo lo que serían las referencias que hemos utilizado para hacer el estudio. El estudio está colgado en nuestra web, por si alguien lo quiere ver. Y yo terminaría con una frase para recordaros que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Por lo tanto, yo os animo, por favor, a que mejoremos nuestros procesos operativos y utilicemos la inteligencia artificial y el Big Data para hacerlo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.